te estás escuchando hablando de podcast donde podrás conocer más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del deporte del pueblo, sus historias, sus carreras, sus anécdotas, todo desde el punto de vista del periodismo y la historia. Acompáñame. Hola, ¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos al programa número ocho o siete, o bueno, el que sea, no importa, no hay ningún problema de futbolístico, mi nombre es Iván Ruiz, y muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, mi nombre, bueno, ya dije mi nombre, ahora voy a presentar a nuestros queridos colegas que siempre nos están aquí engalanando como siempre, el señor León Hernández, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nada, es el programa nueve, amigo, no nos caigas quedar mal. Es el programa nueve, bueno, yo qué sé, no sé contar, recuerden que estudié sociología y en sociología no nos ha It's a program number nine. Muy bien, el señor, la voz que engalana siempre, cualquier programa en esta vida, el señor Diego Farel, ¿Cómo estás? ¿Qué tal compañeros amigos de futbolístico? Yo les iba a decir mi nombre, ya saben mi nombre, ahí dice Diego Farel, pero bueno, estamos listos, estamos listos, hoy estamos de gala, estamos vestidos con un fraco, y el señor Lion ahí ya lo tenemos con un smoking morado, el señor con un smoking azul, yo vengo estilo inglés, pero ya estamos listos. Muy bien, perfecto, entonces nada más rapidísimo, vamos a actualizar, empezó la fecha uno del torneo Guardianes dos mil veinte, no es el torneo apertura dos mil veinte, es el torneo Guardianes, en el Tigres ya va ganando tres cero al conjunto del Nicaxa, un conjunto del Nicaxa que parece sigue en ultra pretemporada, es es terrible lo que está pasando con con el conjunto Nicaxista, pero vamos a ver qué qué puede decir después Nicaxa, porque tiene buen plantel, creo que tiene muy buen plantel, entonces, pero Tigres se ve súper mejor embalado, súper mejor embalado, súper mejor todo, entonces, bueno, vamos ya a a lo que nos truje Chencha, porque ya nuestras invitadas están desesperando, digamos, entonces, León, por favor, te dejo los honores. Ya están entrando ahorita aquí a a este foro. Muy bien, muy bien, primero presenta quiénes son, por favor. Claro, mira, tenemos por parte de de un medio muy querido, muy importante últimamente en en esto del fútbol femenil, se llama fútbol sin pendientes, tenemos a Mayra, junto con Javier Hernández, también él nos acompaña, viene del Heraldo y también colabora en en fútbol sin pendientes, y a la señorita Lorena Solórzano de Babel, México. Muy bien, nada más que se conecten. Hola, Javier, ¿Cómo estás? Bienvenido a Futbolístico. Hola, ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, un placer compartir ideas, conceptos aquí con ustedes, este, con las chicas, un placer, y pues gracias, ahora sí queda a pelotear ideas. Vamos a pelotear ideas, nada más estamos esperando a que se conecte Mayra y Lorena que todavía va que se está conectando su audio, más o menos, y este, y Lore que está trabajando ahí conmigo en Babel, México. Lore, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? José Iván, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muy bien, yo sé que eres, yo sé que quieres tu anonimato muy fuerte, pero por size, ah, muy bien, mira, muy bien, excelente, Lore, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿Y tú? Muy bien, aquí, ya, ya empezando el programa, eh, vamos a, a tener algunas opiniones de lo que está sucediendo, eh, tanto en el fútbol femenil, como lo que es ser reportera de cancha, o y reportera de fuente, en lo que son los clubes mexicanos, eh, a bueno, a Mayra tal vez sigue conectando, vamos, vamos a esperar un poco, pero mientras tanto, Javier, eh, tú, tu perspectiva acerca de, de lo que está sucediendo con el fútbol femenil, ¿Tú crees que en este momento, eh, los clubes están tomando en serio lo que es el fútbol femenil en México? Bueno, muchas gracias, este, respecto a la pregunta, pues creo que el fútbol femenil llegó a ser un parteaguas, ¿No? Un parteaguas para, 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 por ser un producto novedoso, un producto ya profesional, ¿No? Sabemos que había fútbol femenil en, en los barrios, en las canchas, en los deportivos, eh, había chicas formándose en selección mexicana, pero no había una estructura como tal, ¿No? Y el fútbol femenil llegó a, 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 a ser disruptivo, a permitirles que las, las chicas levantaran la voz, y creo que ha sido un, un buen proceso, ¿No? Eh, retomando lo que me comentabas, algunos equipos son los que han tomado en serio este proyecto, eh, no, no todos, eh, podemos ver casos de los, creo, los equipos que, que están arriba de la tabla, son los que mejor solidez y estructura muestran, los que, eh, quizá, toman con mayor seriedad, con mayor formalidad de esta, esta propuesta, hablamos de casos como, como Monterrey, que hay entre comillas, Tigres, que es creo que el equipo, el equipo que, que mejor, este, seriedad le ha puesto al asunto de la, de la liga femenil, por ahí, este, Pachuca, también me parece que, que el proyecto que traen es, es bastante interesante, con, con jugadoras, eh, consagradas y también formando nuevas jugadoras, eh, creo que es por ahí son los equipos que, que mejor, eh, eh, llevan esta, esta postura o este proyecto referente al, al balompié para mujeres aquí en, en nuestro país. Lore, yo, yo sé que tú eres, más que nada, eh, alguien muy pegado a lo que es Querétaro y lo que ha, ha sucedido en, en, en esa parte de, del fútbol mexicano, pero, por ejemplo, en el proyecto de, de Querétaro Femenil, ¿Has visto progreso en que, eh, la gente, los aficionados se sientan más apegados al equipo? Pues, en cuanto al Femenil, bueno, el torneo pasado no estuve como tan apegada a la parte de estar como, yendo tanto al estadio, pero, sí, faltaba como, un poco esa parte del apoyo de la afición. Ahora que hay cambio de directiva, la directiva ya está buscando como invertirle un poquito más a la Femenil, se trajeron a Carla Rossi, y se han traído como a jugadoras de renombre, por así decirlo, aunque sí sacaron a muchísimas, pero siento que esta directiva nueva sí le va a dar como más auge y más importancia a la Femenil. León. Bueno, yo, de igual, como dice Javier, yo creo que, sin duda, el el fútbol femenil vino a generar ahí una controversia. Por un lado, digo, a lo mejor va a sonar muy redundante, pero yo creo que es importante mantenerlo bien, bien en la en la vista. Como bien dicen, por un lado, hay jugadores que, bueno, hay equipos que están invirtiendo muy bien en sus equipos femeniles, pero por el otro lado está como esta parte como de de tenerlos a fuerza, ¿No? Este lo veíamos con con equipos, incluso que ya desaparecieron, el equipo de Monarcas, que ahora es el equipo de Mazatlán, o el equipo de Veracruz, eran jugadoras que de verdad se la veían muy mal, se la veían muy pesada, y bueno, fue hasta hasta ahorita que no no se le ve ningún futuro, incluso ahorita con la desaparición de Monarcas Morelia, pues muchas jugadoras tuvieron que decidir o dejar el fútbol o buscar nuevos horizontes, porque no no hay esa cultura de de consumo en el fútbol femenil como nosotros quisiéramos, ¿No? Para quién para quién era esa pregunta, porque también fue muy este general, pero bueno, vamos a vamos a presentar, vamos a presentar a Mayra, Mayra, ¿Cómo estás? Bienvenida a Futbolístico. ¿Usted nos escucha, Mayra? Creo que no, creo que no nos escucha, ¿Ya nos escuchas? Ahí, ahí, creo que tenemos un pequeño problema tratando de comunicarnos con Mayra, es que apenas va a conectar el audio. Ah, ok, pequeño detalle. Sí, pequeño detalle, pero no, que no se preocupe, todo está perfecto. Mayra, ¿Cómo estás? Bienvenida a Futbolístico. Ok. No, se trabó un poquito otra vez, pero entonces, bueno, Diego, algún, algún comentario rapidísimo. Yo creo que le tienen que dar mayor atención los medios de comunicación al fútbol femenil, fortalecerlo también a algunos equipos, hay equipos que le meten mucha fuerza, mucha, mucha entrega, igual en el tema de las jugadoras, se parten el alma dentro del campo de juego, igual hay equipos que sí le invierten el tema económico, hay equipos del fútbol mexicano que ya tienen hasta sus propios patrocinadores en el cuadro femenil, y de verdad, yo creo que, más que nada, también hay que, muchos medios le tienen que dar esa difusión importante, como hay medios que se la dan, hay otros medios que también se la tienen que dar, ¿Por qué? Porque es una liga que está aportando jugadoras a selección mexicana, y en cualquier momento no me sorprendería que ese proyecto lo veamos reflejado en una Copa del Mundo, lo veamos reflejado en un torneo internacional, que no es un mundial, pero que esté, que esté invitada a la selección mexicana femenil en su momento, ¿No? Eso es bastante cierto. Javier, ¿Cuáles son las desventajas? Porque al final cuando se dice, hay muchas ventajas de de cubrir fútbol femenil, como es tener un nicho, pues prácticamente captado, saber más que nadie, o más que nunca, en su momento, mejor información que los demás, pero ¿Cuáles son las desventajas de cubrir fútbol femenil? Y sobre todo, de cubrir fútbol femenil en México. Pues, mira, con lo que yo me he topado, cuando yo me me adentro también al fútbol femenil, me gustaría primero hablar de de esas posibilidades que nos brinda, y es que uno está quizá viciado, también realizo coberturas de fútbol Farouk Vanonir, y está viciado a ese discurso, quizá, ya cuadrado del futbolista, ¿No? Vamos a ser campeones, vamos a trabajar, el equipo está dando el máximo esfuerzo, es un discurso que que ya conocemos, ¿No? Cuando yo llego también al fútbol femenil, este, ya hace un rato, me encuentro también con con futbolistas que están soñando, con chicas, y que son niñas todavía, ¿No? Jugadoras de quince, dieciséis años, que también tienen una historia, muchas de ellas, de las futbolistas, son preparadas también profesionalmente, tienen este, grados académicos como maestría, ejercen también, y esto te te enriquece, uno como como reportero, como periodista, busca también historias, ¿No? Y ellas al final de ellas son las protagonistas, y te brindan estas posibilidades de 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 enriquecerte, ¿No? De de no solo estar con el tema de de la declaracionitis, de poder ampliar esos panoramas. Eso a mí me ha me ha permitido, ¿No? Conocer nuevos ámbitos, conocer a las chicas, y eso también es algo que en fútbol sin pendientes, ahí tratamos, ¿No? De que conozcan a la jugadora, pero también a la persona, ¿No? Eso es a lo que yo yo de los de las virtudes que puedo destacar, de la lo que uno que se tiene que topar como como reportero es que al final del día, el fútbol femenil se hace como un producto consumible para que el aficionado se acerque a él y diga, ah, yo quiero saber de de las chicas, yo quiero saber de decir emociones, yo quiero saber de Liliana Mercado, yo quiero saber de Daniel Espinosa, pero también uno como como medio de comunicación tiene que ofrecer un producto atractivo a la a la gente, ¿No? ¿Qué pasa? No todos los medios de comunicación tienen la posibilidad de darle a al fútbol femenil ese espacio, ¿Por qué? Porque también se rigen bajo una dinámica de oferta y demanda, eso hay que tenerlo. Claro, ¿No? Un medio de comunicación va a ofrecer un producto en la medida que también el aficionado se lo se lo demande. Entonces, si el aficionado muchas veces no le interesa el fútbol femenil, pues vamos a ver que quizá en un portal que nosotros queramos hacer, pues el nicho va a ser muy reducido. Entonces, hay que abrir ese panorama y ese es un reto que como medio de comunicación también tenemos, ¿No? Hacer productos atractivos, productos interesantes que puedan este tener resonancia en la población y abrir ese panorama y que la gente conozca el fútbol femenil, que que es algo maravilloso, que nos tenemos estigmas como que al fútbol es para para mujeres, ¿No? Entonces, yo creo que por ahí van esos esos retos, el ampliar ese panorama, ofrecer esos productos atractivos a partir de esas historias, porque créanme, o sea, tú en cualquier equipo vas a encontrar historias fascinantes, ¿No? Jugadoras preparadas, jugadoras que tuvieron que hacer sacrificios y no y su discurso no está limitado del bueno, este, vamos a a seguir trabajando, tenemos que ser mejor equipo, ¿No? Creo que por ahí podemos orientar, disculpen si me extendí un poquito por ahí, pero este, creo que por ahí podemos encaminar también la responsabilidad que tenemos en ese sentido. A ver si ya Mayra nos está escuchando, Mayra, ¿Nos estás escuchando? No nos estás escuchando, creo que sí, creo que sigue teniendo problemas de conexión. Lore, fíjate que voy a retomar algo que dijo Javier, hay algo que es importante, es explotar el este, el fútbol femenil en México no es fácil, porque al final de cuentas estás tratando de comparar con el fútbol varonil, y ahí hay una brecha importantísima, tanto de calidad como de como de ventas. En tu caso, ¿Crees que el fútbol femenil está preparado para que se pueda comercializar así como el de los hombres? O sea, para que pueda tener ese éxito como el de los hombres. Híjole, yo creo que es que al final de cuentas van como poco a poco, entonces el ya aventarse a comercializarse es hablar como, ya como caminarle mucho, porque por ejemplo, o sea, aquí en Querétaro se llegó a ver, intentaron cobrar la entrada 20, 30 pesos, y la gente empezó a rebelarse. Entonces, o sea, hasta el momento en el que se le empieza a dar desde dentro de los mismos clubes, la importancia que debería de ser, que es prácticamente es un primer equipo femenil, hasta ese momento, por ejemplo, en Tigres, sí le toman como la importancia en las gradas, tanto como dentro del equipo. Entonces, yo siento que va a depender el empezar a comercializarse desde el club. O sea, una vez que el club le empieza a dar como esa importancia, es cuando la gente va a empezar a responder. Es que hay un problema ahí, León, León. A mí me quedan, me quedan varias dudas que me gustaría que ustedes lo pudieran debatir. ¿Cómo llegar a comercializar el fútbol femenil sin hacer que que la futbolista sea un producto o un objeto, no? Nosotros mismos lo vemos en diferentes medios de comunicación, incluso aquí con con mis compañeros Diego y José Iván, llegamos a a tener una molestia bastante severa porque justo se da la contratación de de esta jugadora mexicana, Kenti Robles, al Real Madrid, y en uno de los periódicos aparece en sus titulares, aparte, este, una jugadora de Chivas, ahorita se me se me acaba de ir el nombre, este, la jugadora con más likes y con más seguidores en TikTok. O sea, ¿cómo cómo salir del absurdo que que de repente los medios de comunicación vertemos en en un tema tan importante como el fútbol femenil? ¿Cómo hacerlo serio? ¿Cómo cómo llegar a un punto en el que, repito, las jugadoras no solamente sean vistas como un objeto, sino como un como deportistas como tal? Mayra, por si quieres contestar y te damos la bienvenida. Tienes otra vez tu micrófono. Micrófono apagado. Micrófono apagado. A ver, ahí ya. Ahí estamos. Ahí ya te escuchamos. Muchísimas gracias. Ahora sí, este, te presentamos bien, Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida a Futbolístico. Gracias, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Este, y, pues bueno, me pusieron una pregunta muy difícil de contestar, porque es algo que que con lo que chocó mucho con algunos medios, es justamente eso, ¿no? De, de Kainty Robles llega al Real Madrid y ponen a Norma Palapox en las portadas. No sé, espero no lo tomen a mal, pero es algo que no le molestó a la jugadora. O sea, nunca mostró descontento. No, al final de cuentas, lo que veo es que al final de cuentas ella, creo que también era un fin, ¿no? Porque sabemos que Norma es una persona que en algún momento tuvo una polémica por lo que había pasado y sucedió con las fotos que le tomaban, que fue bastante grave, porque al final de cuentas era un caso enorme de, de, entre misoginia y, este, no sé, acoso. Entonces, pero de repente llega este titular de, de cancha que fue muy, hasta muy sonado y, y, y cae en la misma, en el mismo día que Kainty llega al Real Madrid. Entonces, ahí está como la balanza, ¿no? O sea, también, ¿qué es lo que quiere la futbolista? ¿Foco o quiere, este, o quiere, o quiere una representación real de ella? Exacto. Justamente es eso, o sea, en el medio donde yo ahorita estoy ahí haciendo mis pininos en el fútbol femenil, ayer publicaba yo una, una nota que salió de, igual, una página que se dedica al fútbol femenil donde dice, ¿no? Hanna Gutiérrez, la número uno en TikTok. y perdón yo no voy a publicar eso porque yo estoy aquí para que el fútbol femenil se ha visto como lo voy a hacer pues publicando sobre que ya hay una una entrenadora en noruega que entrenó un equipo varonil eso está chido dándoles espacio como se debe a gente roble yo ahorita lo que estoy viendo es de que ahorita hay muchas personas que dicen que es que en la televisión no se le da el espacio adecuado al fútbol femenil pero yo creo que ahorita ya tenemos más opciones una opción es el internet ahorita llega pues a lo mejor sea una ventaja o desventaja es un arma de doble filo yo puedo desde mi celular empezar a propagandar la publicidad no de 20 y robles llega al real madrid entonces también la gente ahorita ya ellos saben qué contenidos tomar y qué contenidos no tomar a mí me interesa más que 20 y robles y un mal a un real madrid que ver que jana gutiérrez es número uno en tiktok pero cuando no 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 sí 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 va a ser muy difícil que algunas jugadoras como norma para la fox no 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 se vean de esa forma desde esa forma vendible si es algo que sí genera es algo que sí crea pero también creo que ya es parte del consumidor te repito las personas somos las que elegimos que contenidos aceptar y que contenidos rechazar va a ser una dura batalla no 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 lo veo no posible si lo veo que en algún momento la liga va empezando la liga apenas pues está retomando a pesar de este de que ya lleva tres años pues se sigue como dicen los romanos se concluyen un día y pues ahorita el femenil pues también no quieras que jale así al al mayor cuando apenas llevamos lleva tres años entonces no no veo no veo de que de que sea posible que algún momento si la toda la información sea de de referente al fútbol y que las notas de la número uno en instagram la número uno en tiktok sean mínimas pero también la gente creo que tendría que cooperar mucho en en eso y también un poco las jugadoras no de empezar ya también a saber qué contenidos les conviene y qué contenidos no les conviene y fíjate que es algo muy interesante y ahorita voy a dejar que diego hable pero es muy interesante el caso de jana y de jana gutiérrez porque la mujer es sabe lo que y lo que es además de seleccionada nacional porque es una seleccionada nacional sub 20 quizá es la deportiva la jugadora por ahora más popular de la américa y la más popular quizá de la liga mx pero al mismo tiempo vemos que va tirándole a otro punto que va muy lejano al fútbol y ahí es donde se distorsiona todo como que como que va haciendo una bifurcación ahí muy extraña no lleguito alguna pregunta pues de hecho yo 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 quisiera hacerle una pregunta a mayra con respecto ahorita por ejemplo mencionabas el tema del tiktok algunas futbolistas he visto que luego se sienten incómodos con algunos comentarios yo creo que también ahí el la labor también de un medio de comunicación si no es criticar tanto a la futbolista dentro del tiktok es criticarla dentro del campo de juego lo que va a ser dentro del campo de juego si mete goles si da asistencia si es portera y de pie de recorre su portería se avienta ataja ese es el punto que tiene que ser un medio comunicación en lugar de ir directamente al tiktok es eso es lo que se supone que deberíamos de hacer repito o sea yo le dice espacio ya a que a 20 roles y le sigo dando las personas yo no me pico en el tiktok ni nada veo los encabezados y todo eso 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 justamente lo que tú dices darle más peso al fútbol que a saber qué foto público en instagram entonces aquí la aquí volvemos a lo mismo aquí es el tipo de contenido que el medio quiere sacar ok tuvimos aquí unos problemitas con josé iván yo creo que en un momentito más se se integra lore qué opinas también de todo esto que venimos le diste miedo milayón pues en el tema de por ejemplo de las molestias de las jugadoras en cuanto a comentarios y demás yo creo que también digo si está mal en cierto punto pero también tienen que entender ya que son personas públicas y al ser personas públicas pues como a todo mundo le toca le van a tocar comentarios buenos y comentarios que te sean incómodos entonces también en ese punto si a ellas les molestan ciertas cosas pues si se oye mal pero se tendrían que como mesurar gracias y decirlo ok javier como comentan pues este es un tema de manejo también de imagen de un tema profesional de cómo tienen que ellas de orientar sus publicaciones todo al final ya como comentaba este compañía de lore pues son chicas que ya están en un ámbito público y también este pues hay que yo creo que aquí hay un tema también de consignatizar a la gente en el sentido de que desafortunadamente un medio de comunicación realiza ese tipo de publicaciones porque tienen views porque tienen likes porque los comentan o sea en la medida y es lo que les comentaba no en un principio en la medida que el aficionado no consuma ese tipo de de productos el mismo medio de común y creo que ninguno ningún medio de comunicaciones está libre de pecado en la medida que el aficionado no lo consuma ningún medio va a tener la necesidad de hacer ese tipo de notas desafortunadamente se hacen porque les generan likes que generan tráfico y eso es muchas veces las métricas a las que vas a un medio de comunicación pues su popularidad o su tendencia algo que es lamentable dado al dado el este el potencial que tiene al informar con aspectos deportivos e importantes y no con aspectos este de este tipo entonces creo que por ahí puede ser una una propuesta no claro mira en este punto mayra mencionaba algo muy muy particular el hecho de que la liga tiene tres años de creación pero también llega llega a un momento en el que cuando se puede empezar a decir que es una liga nueva no al final del día si son tres años obviamente hay un hay una brecha enorme entre la liga este varonil y la liga femenil en cuanto a tiempo de creación en cuanto a presupuestos en cuanto a la a la forma en que se comercializa y demás pero si bien si es verdad que se tiene que concientizar a jugadoras y a periodistas cuando se tiene que empezar a hablar ya de una liga formada no este al final del día repito son tres años en los que ya debe de haber algún proceso y pareciera que la liga en muchos casos pareciera que se había se haya fundado ayer no no sé qué opinan al respecto mayra pues sin la cualidad le he salido la palabra alguien más ok alejandro digo javier perdón a mí a mí no está adelante ustedes adelante ustedes yo acabo de hablar adelante por favor me haces bolas viejo que pasó sí hombre yo creo que más que nada por ejemplo ahorita que estamos tocando el tema de de que las las jugadoras se tienen que cuidar en sus redes sociales sí se tienen que cuidar pero aparte de todo hay jugadores que les gusta aparte de todo hay jugadores que les gusta y lo van a seguir haciendo durante toda su carrera quién sabe al final de cuentas ahora sí que un entrenado puede intervenir y ponerlas en cintura pero les gusta y es que por qué mi crítica mi hijita por qué te pones así en las redes sociales o sea también tú te pones a pecho también te pones a pecho y claro pero yo creo que esta parte digo también es bastante delicada es una situación sumamente complicada y compleja ¿por qué? porque entramos otra vez en esta disyuntiva de es que por qué los jugadores varoniles si pueden este cómo decirlo si pueden tener sus redes sociales si pueden publicar si pueden hacer si pueden decir si pueden este desplegarse de X o Y forma y porque las jugadoras femeniles o las jugadoras femeniles perdón si siempre están como bajo ese ojo del huracán ¿no? bajo esa parte de sí claro Norma Palafoc pues sí lo único que enseña bueno sus fotos son sumamente provocativas ¿no? este enseña además o sea es esa parte ¿no? que que de repente sí es muy delicada de tocar ¿no? Lore ¿qué opinas? pues es que ahí es prácticamente como comentaba lo que vende o sea pues a la sociedad es lo que le atrae por así decirlo entonces si ves por ejemplo Norma Palafoc con sus bailes y empieza a subir sus tiktoks y demás pues obviamente vas a empezar como a subir cosas que atraigan a los clicks los bites como quieras llamarlo o sea vas a subir cosas que vendan entonces si están viendo que atrae Norma Palafoc entonces pues obviamente van a estar subiendo cosas de ellas y pues van a vender con eso Javier Sobre el tema que comentaban de la comercialización y de este proceso pues si bien la liga es relativamente nueva no se puede comparar con un producto como el masculino que al final ya tiene años desarrollándose o otro hay que situar esta liga en una sociedad también machista con todavía ideas retrógradas con todavía una idea de que el hombre es el proveedor el que debe de llevar las cosas a la casa entonces vamos a situar también esta liga en el contexto de una sociedad en donde se está luchando por una equidad de género y apenas se está luchando creo que de alguna manera hombres y mujeres tenemos micromachismo entonces esos micromachismos están latentes no desaparecen pero se tiene que trabajar para desarrollarse en ese sentido la liga me parece que es un vínculo para poder trabajar en ese sentido respecto a la comercialización yo creo que va a tardar bastante con bastante me refiero a unos 5 años creo que no vamos a ver ese producto tan comercializado si ha habido avances vemos patrocinios vemos que las chicas ya generan incluso su propia indumentaria los clubes empiezan a sacar ya la línea femenina incluso hay personas más me ha pasado de hombres que ya no quieren la playera de por ejemplo la América o necesariamente la América de la América de Tigres de Monterrey en el varonil la quieren la versión femenina entonces me parece que ahí puede haber un avance no se pueden comparar porque los productos son completamente diferentes obviamente la gente está metida en el fútbol varonil y otro en el tema tan solo de ir a los estadios tú vas a un estadio y pues vives la experiencia del partido femenino pero no genera el mismo arrastre y la misma derrama económica que un varonil es decir no solo es el tema televisivo o el tema de las entradas también son los insumos cuánto se consume en este caso por ejemplo cuando me toca ir a Coapa en Coapa hay un pequeño puestecito donde te venden las papas o si quieres tú puedes salir y vas a hay un Starbucks enfrente y vas y compras lo que tú quieres y te regresas contrario a que si fueras un partido de la América en sábado a las 7, 8 7, 9 de la noche donde hay una venta de cerveza de frituras de playeras y todo entonces creo que va a faltar el proyecto de la liga femenina es relativamente nuevo pero nuevo en comparación con Ken entonces creo que por ahí podemos ver que el fútbol yo no femenino yo no creo que de ese aspecto si haya habido avances pero creo que es un proceso que requiere más de 5 años de 7 años no lo veo en breve no creo que sea un proyecto generado y la misma liga lo ha mencionado el torneo está en número claro la semana pasada bueno más bien el lunes para ser más específicos tuvimos el gusto de tener a Ana Karen López en el programa y ella mencionaba una situación muy particular el tema salarial entre jugadoras femeninas y jugadores varoniles qué opinión les merece esta parte de que hay jugadoras o hay equipos en los que no se les está invirtiendo de la misma manera que evidentemente al equipo varonil y muchas jugadoras ya están pidiendo que que se normalicen los los salarios que haya una paridad en esa parte ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo qué creen que deba suceder en esa parte Mayra vi la entrevista bueno justo un poco de lo que decía también este Javier yo creo que ahorita la liga es más prueba y error ahorita como que están viendo a ver si metemos esto a ver si funciona lo que decían anteriormente de que en algún momento se puso como propuesta de que las futbolistas fueran teloneras del fútbol varonil y así empezar a crear más gente y todo eso hubo ahí como que una decisión dividida de los que sí y de los que no entonces como dice Javier esos tres años creo que es eso prueba y error como decían a Karen por mucho que quieran darles el personal que tienen los de la varonil pues no pero eso se lo invierten en formación en que pues se tengan las instalaciones adecuadas y apropiadas para que ellas puedan entrenar para que ellas pues en esa parte de lo formativo no se pierda soy de la idea de que pues si ahorita tener un sueldo pues con el que puedas tú vivir no lo veo ahorita más yo creo que se podría hacer ya cuando en verdad la liga ya se esté en verdad fortaleciendo yo siento que ahorita con esto que les digo de la prueba y errores de que ya la regamos a lo mejor en meter los 19 equipos porque a lo mejor los 19 equipos no tienen la misma economía que un Tigres que un Monterrey no lo tenía a lo mejor un Lobos que un Veracruz y las jugadoras pues entrenaban con lo que tenían probablemente a lo mejor como lo están haciendo en España ¿no? de los que quieran entrar con tu equipo femenil adelante pero al menos ya si ya sabes tú a lo que te avientas ya sabes tú a lo que le estás tirando siempre será un problema los sueldos siempre 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 pero pues nuestro país es un país que nos da muchas sorpresas ahorita no sabemos qué onda cuando empezó la liga las jugadoras ganaban un sueldo muy mínimo ahorita pues hay unas que ya sobreviven pueden al menos mantenerse con eso hay otras que pues le tienen que rascar pero pues yo me estoy esperando a los 5 años que me han dicho varias personas y yo siento que ya en 5 años ya la liga ya se empieza a tomar de forma seria necesitamos también que las mismas jugadoras se tomen la formación seria he estado he estado viendo algunos en vivos que han hecho algunas que fueron ex jugadoras y que ellas mismas han mencionado que hay jugadoras que todavía les falta lo formativo que todavía les falta esa parte de saber que esto ya es ya es serio entonces empezando a que las mismas jugadoras se tomen ese papel de que ya soy una jugadora profesional en ese momento el fútbol femenil va a seguir va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en lo formativo y la competencia va a seguir creciendo ya lo vimos con Cruz Azul Cruz Azul en algún momento era de los equipos que estaba de último lugar y ahorita bueno con la cancelación Cruz Azul quedó en octavo lugar con derecho a liguilla que iba a ser su primera liguilla entonces vamos a seguir empezando de poquito a poquito prueba y error prueba y error y así es como muchos hemos conseguido algunos logros prueba y error prueba y error pero igual y en cinco años ya tenga yo una respuesta exacta del crecimiento de la liga te doy la bienvenida nuevamente mi querido José Iván no, no te preocupes la verdad es que tuve un gran problema con mi computadora entonces ya me estoy conectando desde mi celular pero no pasa nada ya vi que están tomando varios temas y está perfecto la verdad es que es cierto hoy por hoy el fútbol femenil está en un punto donde no sabemos si está para morir o para vivir o para explotar o para que se le dé un carpetazo y creo que eso es lo que preocupa yo le preguntaría a Lorena ¿preocuparía que el fútbol mexicano en algún momento con todos estos recortes de la pandemia llegara a desaparecer más que nada porque a los dueños ya no les parece rentable esto? Pues yo creo que sí porque se ha ido como avanzando un poquito en esta parte de como empezar a darle prioridad al fútbol femenil como decían se está dando como el proyecto de ya hay más seleccionadas nacionales de los equipos mexicanos entonces sería como un retroceso en ese aspecto retrocederían porque pues ya no o sea ya no se generaría eso mismo y ya hasta dentro de la misma por ejemplo ya yéndote a una selección mexicana volverías a retroceder en esa parte de dónde buscar talento es que ese es el punto de dónde buscas y además recordemos hace mucho tiempo porque recordar yo creo que la década de los noventas dos miles cuando sólo se tenía a Maribel Domínguez cuando se tenía se me van los nombres ahorita pero sobre todo yo creo que la exponente más grande que era Maribel Domínguez que peleó en su momento por estar hasta en un equipo varonil estuvo a punto de fichar con el Celaya si no mal lo recuerdan entonces para ti Javier hay un punto donde debe de haber un apoyo mucho mayor o sea deberían de soltar un poquito de más dinero estos equipos para que para que por lo menos veamos un progreso no similar pero mínimo mayor a como están ahorita en los equipos femeniles sí yo creo que sí debe de haber esa apertura para generar una inversión mayor yo entiendo que no es como fácil voy a sacar dinero de la cartera pero sí tiene que haber esa inversión mayor porque también los sueldos de las futbolistas como se comentara no están pidiendo ellas también ganar los sueldos de la contraparte varonil sólo están pidiendo un sueldo digno y eso creo que es lo prioritario darles un sueldo que les permita poder sostener sus necesidades y también que ellas se puedan preocupar nada más por el tema futbolístico o sea no es un tema no sé van a ganar como Nicolás Castillo como Giovanni Dos Santos o sea pero es un tema que tengan que ganar lo necesario para que ellas se puedan dedicar de allí en el fútbol o sea yo me pongo así si yo tuviera que dedicarme al fútbol con determinada cantidad que no me permita cómo voy a poder quizá tener una alimentación adecuada cómo no voy a tener preocupaciones cómo voy a poder transportarme adecuadamente entonces creo que por ahí deben de haber ese impulso como comentaban de estar sí invirtiendo pero para que ellas tengan algo digno no mendigar no se trata de eso darles lo que ellas se merecen y están haciendo picado piedra me parece que ha habido buenas entradas falta todavía compromiso por parte de la división medios de comunicación los mismos clubes esto es un trabajo holístico no es un trabajo de que nada más es un tema del club o es un tema de la jugadora y si no van a ver los lugares porque las jugadoras no dan un espectáculo ellas están dando un espectáculo pero es un tema también del club de la afición de las mismas empresas que tengan un interés en los aspectos en el desarrollo de los derechos de la mujer o sea es un trabajo integral eso es lo que yo percibo Diego yo creo que también esa es parte es parte de que se le dé una buena difusión al fútbol al fútbol femenil comenzando por el club ¿por qué? porque hay presas que no le dan esa difusión como debe de ser y siento que deberían de darle esa difusión ¿por qué? porque ellas también lo merecen ellas están partiéndose sábados desde viernes lunes en la noche hay unas que ya están jugando en el estadio de verdad Ana Karen nos decía que jugar en el estadio era una vibra y una adrenalina increíble poder pisar un estadio de fútbol como un futbolista profesional es increíble entonces yo creo que ellas también merecen esa difusión por parte de prensa por parte de medios de comunicación y que ellas merezcan el respeto dentro del terreno de juego porque si me he topado igual ahí muchos aficionados que luego en las gradas les gritan que no puedes que no se también ellas merecen el respeto yo creo que ellas están haciendo un gran esfuerzo por llevarnos un gran fútbol y un nivel apropiado de cara a fortalecer tanto a un equipo como a una selección mexicana que es lo que necesita principalmente la selección mexicana femenina perdón 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 aquí estoy Mayra ahora sí en el terreno profesional ¿qué tan difícil es cubrir fútbol femenil? porque también es una de las preguntas más importantes que uno se debe de hacer ¿el fútbol femenil es fácil o difícil de cubrir? suele decir que depende del club o sea sinceramente he tenido varias experiencias nosotros pues hemos este tenemos la oportunidad de cubrir América y Cruz Azul en algún momento y León sabrá pudimos cubrir a Pumas cuando se nos acabó como que el tiempo ahí en Pumas pues ya ahorita ya con el medio con el que trabajo pues sí me ha tocado trabajo que me puedan acreditar en América que es muy es muy fácil en América sí veo una gran diferencia entre cuando ellas juegan en cuapa y cuando juegan en elastética porque en cancha veo un montón de fotógrafos y digo pues órale no está chido pues ya cuando llegas a conferencia pues si nada más ves como a dos o tres ahí cuando se juega en el azteca pues veo más ahí en prensa que en cuapa y muy chistosamente en Cruz Azul pues pasa lo mismo en Cruz Azul también fue más fácil poder acreditarnos a los partidos pero igual ahí sí es de de que veo como cinco medios en cancha y a la hora de la conferencia de prensa pues nada más veo a dos y esos dos es TUDN que es el medio encargado de 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 transmitir el partido y nosotros y también en América me ha tocado de que cuando hacen conferencia y nada más es conferencia de la femenil pues nada más van dos tres medios entonces también me llegué a acercar a la jefa de prensa de Monterrey y o sea súper alivianada la chava y me dijo que 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 no había ningún problema para acreditarme y todo obviamente pues ahorita no tengo como que la economía para poder ir a Monterrey cada fin de semana y en Toluca igual pues en Toluca también hemos estado y y o sea te digo o sea que sí depende mucho del equipo o sea yo en Pumas he estado tratando ahí de de que me autorice me autorice ni nomás pero pues de ahí en fuera creo que la mayoría de los equipos se han portado muy accesibles con nosotros y nos han dejado poder cubrir los partidos ya hay como que también pues no es de que le quiera tirar a los medios así que no pero creo que también hay cada quien ve la preferencia de de ir a cubrirlos o no yo cuando voy me dicen que sí pues es muy chistoso de nada más ver luego a dos o tres ahí ya en conferencia cuando en cancha ves a un montón de estautógrafos claro oye también viene toda esta parte de estadística ¿no? de repente con el fútbol varonil es muy fácil como meterte a internet y te encuentras como con toda una estadística desglosada de de el Toluca de Cruz Azul de Pachuca de Pumas de América pero es muy difícil o es muy complicado yo creo que también dar este seguimiento estadístico histórico en esto que es el fútbol femenil ¿por qué? porque de repente lo hemos visto en otro bueno en muchos equipos ¿no? el mismo Cruz Azul hoy están unas jugadoras y para la siguiente temporada ya cortaron a 18 y nada más tenían 16 ¿no? entonces esta parte como muy muy complicada de meter estadísticas de meter este llevar un seguimiento como muy puntual de los equipos ¿qué tan tan complicado es todo esto Lore? sí bueno sí es como muy complicado hasta desde el mismo hecho en el que te pones como bueno cuando empiezan a dar a conocer a las jugadoras hay muchas que dices de dónde salió entonces el ponerte como a investigar y ver de dónde salió por ejemplo ahorita en Querétaro salieron llegaron dos jugadoras de leones negros pero pues realmente no hay de dónde buscar como juegan o de qué juegan entonces sí está como muy complicado en esa parte ok este ya regresé de nueva cuenta quizá también te digo hay otro punto particular en este sentido porque estaba escuchando la respuesta de Mayra y también la de Lore cuando nosotros cuando bueno sobre todo cuando yo iba a cubrir a Pumas en la parte femenil obviamente entendí el riesgo que era como como medio de comunicación no saberte los nombres de las jugadoras no saberte los nombres de las entrenadoras pero eso tampoco es una parte de nosotros creo que eso es lo que también hay un punto importante en esto los clubes no se han puesto tampoco de acuerdo en darnos una guía de medios importante a esto me refiero cuando y se lo voy a apuntar Javier igual qué tanto desinterés podría tener en algún punto porque porque vemos que el fútbol mexicano dijo bórale va este vamos a hacer una liga femenil vamos a darle como la difusión que queremos vamos a a ver si esto funciona si esto pega bien chido las primeras veces estuvo perfectísimo había transmisiones en Fox Sports de más de seis equipos no importaba el rating y lo que sea pero después como que hubo un poco de desatención o sea como que empezaron a dejarlo ahí se va ahí se va y los casos sobre todo de los casos de Monterrey por ejemplo que les pagaron con iPads y eso se supo después el caso ahora de Morelia y Mazatlán que les dijeron a las jugadoras que si se querían ir les pagaban seis mil pesos que era es algo tristísimo y no les daban ni siquiera una opción como para que bueno y te pago en la casa club ahí tu hospedaje o tus comidas no eran seis mil pesos y háganle como quieran ¿qué tanto desinterés existe ya por parte de los clubes mexicanos ante el fútbol femenil o qué tanto desinterés quieren tener para poder tener un pretexto para desaparecerlo después? Sí como lo comentas dentro del reglamento de la liga MX la liga varonil está que para poder ser un equipo de primera división uno de los estatutos y de los de los requisitos es tener un equipo femenil obviamente muchos clubes no están de acuerdo ¿por qué? porque los obligan a trabajar en logística a invertir en recursos y pues pasan casos como el de el de Veracruz ¿no? que vimos que las chicas estaban en situaciones este desagradables y lamentables entonces no todos los clubes tienen esa posibilidad de de impulsar adecuadamente o de generar una estrategia ¿no? Tigres es uno de los creo yo uno de los equipos que mejor saben canalizar esa situación porque está su afición que es este una afición bastante entregada y encima de eso pues tienen dos campeonatos constantemente tienen las finales ya en en Nuevo León entonces es algo que les permite potencializar pero no todos los clubes es es lo mismo que que en la liga este ahí sí con la liga varonil ¿no? o sea no todos los clubes tienen la capacidad para sacar a flote todas esas esas situaciones que tienen ¿no? o sea el marketing que deben de utilizar no no es el mismo ¿no? entonces si muchos no están no pueden solvertar esos compromisos para poder mantenerse en la liga entonces pasan situaciones como las que hemos visto no es no todos pueden y ese es el tema ¿no? es bastante triste pero bueno yo creo que ya para finalizar este este bonito tema y este bonito programa muchísimas gracias a todos por por participar yo yo les diría a todos como una reflexión final ¿cuál es el futuro del fútbol femenil? y yo creo que vamos a empezar contigo Lore ¿cuál crees que es el futuro del fútbol femenil en la liga MX? pues yo siento que puede empezar a subir si se le empieza a dar como la seriedad que debe de porque pues si por ejemplo en Querétaro si no se le tomaba como mucho en cuenta era así como el Ayseba y se vio en la temporada pasada creo que tuvieron tres empates y cero victorias entonces yo creo que conforme se le vaya dando seriedad dentro de los mismos clubes va a empezar como a fortalecerse la liga perfecto Mayra pues esperemos de que la liga y desde que la liga no se contagie de la misma mafia que la liga varonil desafortunadamente pues está pasando yo me sigo esperando a los cinco años que me han dicho y yo espero que cuando pasen esos cinco años la liga ya empiece a dar un buen fútbol no digo de que ahorita no lo hagan pero que empiecen así ya a centrarse de ya estoy aquí soy una jugadora ahorita ya lo que hice en algún momento ahí queda afuera ahorita ya mi concentración es poder llevar a mi equipo a finales a la liga que las finales ya no sean Tigres-Monterrey que ya Cruz Azul nos empiece a sorprender que Atlas nos empiece a sorprender y empezando a que todos los equipos empiecen a generar más competencia y que la liga empiece a a mostrar a mostrarse más por el fútbol que por otras cosas y esperar yo me sigo esperando a los cinco años que me dieron para saber qué va a pasar con el fútbol Javier tú tu micro muchas gracias pues creo que el futuro del fútbol son ellas mismas ellas yo confío mucho en que las chicas van a sacar mejores cosas todavía porque nos han deslembrado y yo confío en que los niños y las niñas van a tener como referentes ya a a Katy Martínez van a tener como como referentes a decir en Monsiváes van a tener como referentes a las jugadoras o sea que ellas vean que ellas son un nuevo punto de aspiración porque no solo son futbolistas también son profesionales y que nos puedan permitir abrir ese panorama yo pienso que el futuro está en ellas Diego yo de hecho yo quise agregar también ahí que la prensa dentro del fútbol mexicano también le dé la difusión que merece en el sentido de que cuando llega la prensa por lo menos ya nos den desentradas las alineaciones sepamos que entrenador es el del equipo visitante o el de local porque hay muchas veces que llega el de prensa y no sabe quién es el de visitante sabemos quién es el de local pero no sabemos quién es el técnico de visitante por lo menos para poderlo estudiar para poder poner la nota tener algo claro un panorama un poco más claro del partido que se va a cubrir yo algo que agradezco muchísimo es la tecnología que hoy se pone a disposición de un reportero que es el descargar la aplicación acerca de la liga MX femenil o verlo en la página de la federación de la liga MX aunque hay muchas veces que luego no actualizan la situación pero bueno ahí no es cuestión de nosotros es cuestión de ellos pero sí que le pongan un poco más de ganas en ese sentido y que hay que si vamos a criticar a alguien que se critique dentro del campo de juego afuera pues afuera es su vida aquí adentro del campo de juego es donde se le debe de criticar y donde se le debe de cuestionar si está haciendo un buen juego o si le está haciendo un mal juego León pues yo veo un futuro muy brillante para la liga yo creo que se ha desarrollado un gran número de jugadoras el fútbol que se despliega ha sido bueno podría mejorar por supuesto pero creo que como lo hemos mencionado durante todo este programa con los recursos que tienen me parece que las jugadoras las atletas están haciendo un esfuerzo enorme están dando resultados tal vez inmerecidos por la verdad el poco apoyo que se les da entonces yo espero que en un futuro muy cercano muy 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 cercano podamos volver a reunirnos y decir oye la liga MX femenil está está creciendo está progresando y pues nada yo creo que también tener el compromiso nosotros como medios independientes como medios electrónicos de dar esa difusión como la hemos estado brindando ¿para qué? para que los medios tradicionales también volteen a ver y digan ok o sea esto esto tiene un futuro esto tiene un porqué y podemos darle un apoyo muchísimo mayor ¿no? pero pero todo nace a partir de de individuos y ya de ahí nos podemos ir a lo colectivo ¿no? ese sería como como mi punto que tiene un futuro brillante pero hay mucho trabajo por hacer hay mucho que hay mucho compromiso por parte de jugadores bueno jugadoras cuerpos técnicos directivas medios de comunicación y todo quien esté involucrado en esto de la Liga MX pues ya como la la última vez les dije siempre he pensado que provocar estos temas es como el meme de Boja Horseman donde si cuatro hombres están ahí hablando sobre la Liga Femenil algo raro está sucediendo entonces este yo espero que haya más espacios para mujeres periodistas que haya más espacios para mujeres periodistas que hablen de fútbol femenil que haya programas porque no es lo mismo las transmisiones de fútbol que tener una mesa real una mesa importante que hable sobre esos temas que hable sobre tácticas que hable sobre jugadoras que hable sobre directoras y la verdad es que nos está fallando demasiado eso tanto en los medios de comunicación como en la propia forma de cómo la Liga MX nos quiere nos quiere vender pero bueno muchísimas gracias a todos la verdad es que los problemas técnicos han sido mayores pero esperemos que podamos sobrepasarlos así que muchísimas gracias creo que no queda más de decir muchas gracias a Javier muchas gracias a Mayra gracias a Lorena Diego León mi nombre es Iván Ruiz nos vemos pronto así que hasta luego hasta luego adiós esto fue todo por hoy no olvides suscribirte y estar presente en la siguiente charla pues nos conocemos hablando de fútbol